El gestor mirable para el Tato Arribulado, la toca el Tato, ¡Gol! 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 ¡Gol del Profe, Gol de Franco Buenaventura! ¡Gol del Norroberto, el Tato Rivero! ¡Le metieron una murra! ¡Latras cayó, atras cebilló! ¡No la dio por perrida! ¡Le atacó con la punta! ¡Se ha saludado, tiro! ¡Ha terminado la historia aquí! ¡Se ha saludado, tiro, cerrad y deportivo, mortero! ¡Por el Tato Rivero! ¡Por el Kilo de Schiger! ¡Por estos 16 leones, 16 que vinieron aquí! 12-20, continuamos en resumen deportivo ayer pasamos los goles y palabras de protagonistas de lo que fue aquel momento de tiro feral y deportivo mortero si lo tenemos en línea el autor del 2-0 Norberto el Tato Rivero Tato, ¿cómo andás? Sebastián te saluda, buen mediodía, ¿todo bien? Hola Sebastián, sí, muy bien buen día para vos y para toda la audiencia Bien, no sé si escuchaste el programa ayer ¿qué sentiste ahora al volver a escuchar el gol? Sí, yo justo puse y estaban pasando, bueno y ahora también y se sienten muchas cosas, mirá que he pasado muchos años yo te lo había dicho la otra vez cuando pasaban los videos del ascenso, todas esas cosas uno que lo vivió me ponía la piel de gallina uno hasta tiene ganas de partir una pelota por ahí cuando sienten esas cosas pero bueno por suerte tuve suerte de estar en esa en esa época y bueno y lo sigo todavía por ahí cuando pasan esas cosas con esa ansiedad, ¿no? Me imagino, claro, que si te pregunto digo, el gol más importante de tu carrera fue ese Sí, 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 sí lo que hizo uno en la carrera ese yo lo considero importante si bien, mirá como vos decías no estaba estaba en en la lista de buena fe pero no jugaba aparte del cuerpo técnico pero bueno al haberme dado esa chance de jugar por cuestiones de lesiones de delantero todo bueno, tuve la suerte de entrar y hacer el gol y sí obviamente que es el más importante Bien ¿Qué recordás de ese triangular? ¿Qué recordás de ese viaje específicamente? ¿De esos dos partidos? Sí, mirá es más yo estaba como te decía antes estaba en el cuerpo técnico y tenía un también en esa época también y Pablo me dice que se lesionaron todos los delanteros y bueno fui a Catamarca que fue el primer partido y salimos 0-0 en 3 también un rato pero bueno el partido era muy 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 trabado no habíamos jugado bien en ese partido se lesionan enseguida un un jugador y bueno eh que no me acuerdo cómo era el nombre que se dejó con Chola Sánchez y bueno después bueno el partido el segundo partido bueno todo en contra los penales yo creo que cuando ellos el segundo gol lo terminó porque se veía que no nos iban a llegar porque yo si no yo creo que no lo terminaba nunca tampoco eh teníamos todo en contra pero bueno por suerte se dio bien ¿y qué recordás de ese momento? digo más allá del gol digo lo primero que pensaste una vez que la pelota entró que se te vino a la mente no lo podía creer que había hecho el gol porque he ido a una diagonal que metieron un pelotazo y y yo esperaba una patada de un defensor de atrás porque le había sacado ventaja y yo le digo no me van a dejar llegar al arco y así fue me pegó de atrás me caí y del piso le pegué la pelota y hice el gol y bueno cuando me levanté tenía a todos los jugadores ahí abrazándome fue una sensación linda que bueno no se olvida todavía ahora ¿no? bien y digo y qué lindo es lo que contás y raro pero lindo que digo que no como decías vos no eras jugador que estabas dentro del cuerpo técnico y bueno y se fueron cayendo soldados y Pablo te puso digo solía pasar eso digo dentro del cuerpo técnico por ahí te anotaban en la lista de Buena Fe sí yo Pablo siempre te anoté por las dudas siempre me decían lo mismo pero bueno de que pasara nunca iba a pensar pero el Pablo siempre me anotaba en la lista de Buena Fe pero bueno 100 años me sucedió bueno de todas las veces que me había anotado ¿no? así que le agradezco a él por siempre haber confiado en uno lo tuve como compañero jugando al fútbol y después como cuerpo técnico y bueno que me haya confiado lo agradezco siempre ¿no? bien y qué recordás de ese vestuario de lo que le dijo Pablo en ese momento porque digo fue un momento bravo tiro venía la temporada anterior o venía de ascender era la segunda temporada en el argentino B habían peleado tanto para llegar y bueno pelear para no descender salvarse me imagino que fue importante pero también fue un desahogo sí, sí, sí porque tampoco se merecía como se jugaba no se merecía estar ahí y bueno después lo terminamos demostrando remontando para llegar a la promoción y lograr lo que se logró pero Pablo siempre era un laburador de jugador que entendía eso como él jugaba lo que quería bueno también creo demostrado un poco en el ascenso como jugaba para el equipo que uno lo veía y sabía que iba a ganar pero porque el jugador se había convencido de lo que tenía que hacer iba a dar resultados bueno en cada charla en cada entretiempo se trataba de motivar por eso ponía loco ya todos lo conocen pero siempre buscando lo mejor para el jugador para que se despierte en algunas cuestiones y bueno siempre y siempre motivando al jugador y bueno nosotros teníamos ganas de jugar y ganarlo a esos dos partidos bueno se nos iban uno el otro lo empatamos pero el grupo que había tiraban todo para adelante bueno ellos mismos lo dijeron en los reportajes que pasaste por eso yo creo que se dio todo eso bien bueno muchos jugadores locales que habían quedado digo el ruso el fafo el kila osorio reinaudo meyer bueno rufini luke si si el pablo aportaba aportaba mucho a los chicos de ahí es más en la época de la guerra se llegaba a decir que los jugadores locales no eran importantes en esos niveles porque uno estuvo mucho tiempo en el club y lo escuchaba de los técnicos que venían incluso y bueno y él agarró y y de toda la camada que él tuvo en el interior lo puso a jugar y bueno incorporó a otros jugadores en el ascenso y vos fijate lo que logró y bueno y después en el argentino siguió jugando digo que no era un equipo que jugaba mal pero no se llegaban los resultados así que pero siempre él apostó a los jugadores de ahí ¿no? por eso yo creo que para el jugador del club que hayan apostado en ellos tuvo que haber sido importante para ellos también porque si se acuerdan algunos jugadores el técnico que venía no los ponían porque decían que no podían jugar eso me acuerdo claro y bueno él le dio la oportunidad y mira todo lo que logró yo creo que el fútbol el tiro avanzó por él también bien Tato ¿te quedó algo pendiente en tu carrera como futbolista o no? yo creo que yo siempre le digo a los chicos que por ahí para nosotros no se daba tanto la oportunidad de irnos a jugar afuera porque no había tanta gente dando vueltas buscando jugadores ahora es mucho más fácil pero me quedé con las ganas por ahí de haber jugado un poquito más un argentino ahí en el club en el momento que yo era jugador de la liga local estaba no me acuerdo el técnico que estaba en el argentino podría haber jugado un poquito más después llevaba al técnico pero bueno yo siempre digo que lo digo yo como jugador que no tenía en cuenta los jugadores locales incluso recuerdo siempre que Pichonzo jugaba conmigo en la local y había una amistosis bueno no nos tuvo en cuenta y bueno después terminó jugando Pichonzo y otros jugadores más que bueno no nos puso en la lista de buena fe y me podría haber costado jugar ese torneo que tuve la posibilidad eso me queda nomás ahí que podría haber jugado un poquito más y digo y dentro del cuerpo técnico de ser colaborador y demás me imagino que el momento más importante fue el día del ascenso si 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 el grupo laboraba bien el cuerpo técnico bueno ni hablar se nos había ido una final donde también tuvimos todo en contra en la segunda lo pudimos lograr ya se ve nosotros como te decía antes yo veía que en el ambiente ya estaba para ganarlo y era un equipo que entraba y sabía que iba a ganar de una forma u otra en algún momento iba a ser los goles y bueno yo creo que era una unión grande por eso de todos los sentidos dirigencial cuerpo técnico y jugadores eso hace que que se logren los objetivos bien y que recordás digo de por ejemplo la primer final en donde bueno pasan cosas raras no pueden lograrlo y en la segunda si digo que recordás del partido de ida de la previa en la vuelta se nos complica un poco el primer partido en el ascenso allá con correa porque llovió la cancha estaba media fea bueno pero bueno yo me recuerdo más el último que se vivió que se vivió que se vivió de otra forma la gente el entorno bueno los goles cuando se termina bueno nosotros con carne todo con guachín que nos quedamos ahí en el club que fueron a festejar nosotros como que nos quedamos en el medio de la cancha sentados haciendo una mirada de todo lo que había pasado y bueno como diciendo se terminó con los objetivos cumplidos son sensaciones que uno todavía ahora las vive y yo creo que no me voy a olvidar nunca claro y digo siempre por ahí fue así digo porque después hablaba recién con vos y buscando ayer fotos en Junior de Suardi por ahí se dio algo particular digo también colaborabas con el cuerpo técnico y jugabas y te tocó jugar el torneo del interior también en Junior Sí Junior es como mi segunda casa fue el club que más fui en el 98 cuando el tiro no entró también fui era chico fui a jugar ahí había ido el Chancho el Walter estaba el Ángel Alfero me acuerdo que estaban varios jugadores importantes de la liga en su momento yo fui después volví para el Argentino hacia la parte física y jugaba bueno por ahí uno no le fue bien a lo mejor como jugador en la parte futbolística pero siempre un club donde me mostró su cariño bueno ahora estoy como profe también bueno por todo esto en lo que pasó la pandemia no pudimos continuar pero siempre agradecido al club que siempre me trataron bien y me siguen tratando bien y bueno un hecho histórico en ese momento para bueno para Junior digo que jugar un torneo al interior digo que recordar de los viajes por ahí te preguntaban los chicos como vos ya la habías pasado no 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 suceda con el grupo fenomenal un grupo muy bueno era en las concentraciones la pasábamos bien quedamos afuera en el último partido y yo creo que no merecíamos haber quedado afuera nos quedamos con la sensación de que podríamos haber continuado más nada más que no se nos dieron unos resultados de visitantes pero nos quedamos con esa sensación y bueno ellos con el histórico que lo pasaron el único club que jugó ahí en Suar y bueno ellos lo vivían con mucha alegría viste porque un club como ellos que participara fue muy lindo fue muy lindo más allá de que quedamos ahí en el grupo pero bueno nos quedamos con esa sensación que podríamos haber llegado más bien como decías vos anteriormente digo una relación importante con Pablo Mina digo porque fuiste compañero y después bueno también lo tuviste dentro del cuerpo técnico y también lo tuviste como técnico sí 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 tenemos todavía por ahí ahora con eso que no estamos más en el cuerpo técnico nos encontramos mucho salvo cuando nos juntamos a comer cada tanto pero sí no no tenemos una buena relación nada más que bueno cada uno después agarra a distintos lugares viste porque Pablo después no dirigió más así que como que el cuerpo técnico se disolvió entonces pero no seguimos en contacto nos hablamos cuando cuando nos juntamos así que no una buena relación aprendí un montón con él su forma de juego su forma de pensar y bueno siempre trato de llevarlo a cabo también bien bueno se dio este tema de la pandemia si no este año se iban a enfrentar Esportivo Junior si 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 habíamos hablado le dije que se salvaba de que no nos haya enfrentado así que bueno nos queda su sensación de haber empezado la liga de que haber pasado también viste pero sí cuando nos encontramos le dije que se salvó de que nos enfrentara porque bueno con toda la gente de Junio iba a ser un lindo partido me imaginaba bien Tato algún saludo digo hay muchos que están escuchando la nota porque lo veníamos adelantando bueno muchos ex compañeros de aquel plantel de tiro algún saludo lo que quieras decir bueno siempre agradecido a la gente que que me saluda que me tiene en cuenta al equipo de ese momento que como dije me permitió jugar esos partidos bueno a la gente que me conoce mi familia a ellos va todo el saludo ¿no? y bueno gracias por recordarme por llamarme y hacer recordar estas ¿no? bien y seguramente digo más pasen los años más más se van a o te vas o nos vamos a recordar de aquella de aquel triangular y de aquel gol sí bueno para como siempre que pasan siempre lo recuerdan así que no eso no se va a olvidar y el tiempo que pasa haber sido parte de eso bueno va a quedar siempre ¿no? bueno ojalá algún día se vuelvan a jugar esas competencias que sea que sea un poco más fácil de económico que es muy difícil también ¿viste? pero algún día vuelan esas competencias que fueron lindas y para el jugador le sirve también ¿recordás algún clásico en especial? ¿algún tiro 9 9-9 tiro en especial? en un local que hice un gol faltando poco para terminar en la cancha del 9 dirigí al Rava en ese momento y yo también era parte del cuerpo técnico que lo contaba y terminé jugando también siempre fue muy raro todo siempre empecé en el cuerpo técnico y terminé jugando pero ese año hice un gol con un clásico contra el 9 allá que ganamos 1-0 no recuerdo bien si fue sobre la hora o faltando un poquito también en un tiro libre me tiro al piso también y hago el gol así que bueno tengo ese recuerdo bien o sea como decías vos es medio raro pero lindo digo el ayudante o el integrante del cuerpo técnico que jugaba y marcaba goles podría ser la historia podría haber sido así podría haber sido así Tato bueno gracias por por estos minutos lo mejor y bueno seguimos en contacto un abrazo grande gracias a vos bueno por llamarme como te dije por haberme tenido en cuenta en esa historia y bueno toda la gente que vivió en esos momentos que estuvo bueno saludo los esfuerzos que hicieron bueno llegaron a sus frutos viste para el club y bueno saludos para todos un abrazo un abrazo un abrazo Tato chau 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 gracias a vos y nos vemos dale bueno linda historia la la Gracias.